Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que realmente es importante, que es la alimentación cuando las personas padecen de cáncer. Por eso hoy estamos con la doctora Narcisa de Lecaro. Doctora, bienvenida, qué gusto que esté con nosotros. Vamos a hablar acerca de ese tema porque sin duda la alimentación siempre es muy importante, ¿verdad? Exactamente, nenita. La alimentación es muy importante para la prevención del cáncer. No debemos esperar que nos dé el cáncer para empezar a alimentarnos bien. Inclusive hace poco la Organización Mundial de la Salud sacó un estudio en que dice que las personas, la población mundial debe cambiar su alimentación porque si no de aquí a 20 años aumentará en un 25% el cáncer, el cáncer en general. Entonces tenemos que empezar desde ahora y más que nada enseñar a nuestros hijos la buena alimentación. Doctora, ¿y cuáles son esos tipos de comidas que tenemos que tener presentes y diariamente comer? Primero, evitar en lo que más podamos los alimentos preparados, listos para comer enlatados o envasados, ¿verdad? ¿Por qué razón los embutidos también entran en este grupo? Porque ellos tienen preservantes y los preservantes se ha visto que a la larga son cancerígenos. Existen también en este tipo de alimentos ciertos nitritos, especialmente el nitrito de sodio. Los nitritos en sí no son malos porque los ingerimos a diarios con los vegetales y otros tipos de alimentos. El problema es el nitrito de sodio que en el organismo se va a transformar en nitrosamida, un compuesto que sí es cancerígeno. A la larga. A la larga. Entonces tenemos que evitar todo lo que es envasado, embutidos, todo lo que está listo para comerse en el momento. Para comer. Entonces empezar a comer más frutas, más vegetales, porque este tipo de alimentación previene la aparición del cáncer. Comer menos carnes rojas, menos embutidos, comer más alimentos integrales, más granos, volver a la alimentación que tenía el hombre de antaño. Y siempre se ha dicho que comer los vegetales verdes son los que más ayudan. Como que poner mucho verde en tus comidas es lo más requerido para una buena alimentación, para justamente prevenir mucho brócoli, mucha espinaca. Bueno, en realidad sí, tienes que ponerle alimentos verdes, pero no solamente alimentos verdes. Tienes que ponerle todos los alimentos que hay en la naturaleza. Tienes que empezar a consumir más tomates, zanahoria, alimentos verdes, los que tú acabas de nombrar, más granos sobre todo y tratar de freír menos las carnes, utilizar menos aceite para que reviente el arroz, porque el arroz puede estar tranquilamente sin que tú le pongas aceite. El aceite de oliva. El aceite de oliva ponerlo en el momento que vas a servir. ¿Cuál es el problema con los aceites? ¿Qué pasa? Que yo pongo la temperatura muy alta, el aceite se quema y no utilizo solamente una vez el aceite, sino que lo utilizo varias veces. Los aceites de girasol, de soya, de... O sea, todos los aceites. Hay aceite de aguacate también. También hay aceite de aguacate. Delicioso para las ensaladas. Mira, todos los aceites que no son grasas monoinsaturadas, como es el aceite de oliva, como es el aceite de aguacate o el aceite de maní, van a saturar a una baja temperatura y al saturarse se convierten en cancerígenos. Y más aún si yo frío y refrío, por ejemplo, hay una costumbre en nuestro país que es de usar el famoso achote, o sea, a manera de refrito. Es decir, que yo cojo el achote, lo quemo y eso le pongo a la comida. Eso, aparte de que me eleva el colesterol, también es altamente cancerígenos. Ok, doctora, pasemos al otro lado y es cuando la persona ya está padeciendo de esta enfermedad, cuando ya le han detectado, lamentablemente, esta enfermedad. ¿Cuál es la correcta nutrición? Porque si bien es cierto, la quimioterapia tiene muchos efectos secundarios y uno de esos es que la persona tiene mucha náusea y no obtiene apetito. Entonces, ¿cuál serían los alimentos indicados? A ver. En primer lugar, tenemos que evitar que todo lo que es dulce, porque el tumor, ya las células malignas necesitan consumir mucha energía. Entonces, si yo como azúcares refinados, que son ricos en energía, entonces esto va a hacer que las células se desarrolle más rápido. Entonces, tengo que evitar este tipo de alimentos, azúcares refinados y frituras, como dije anteriormente. Empezar a consumir más alimentos integrales, menos carnes rojas, más pescados, más mariscos y lógicamente la dieta de esta persona tiene que ser una dieta agradable, que tenga una buena presentación. Porque como tú dices, la quimioterapia te deprime. El cáncer en sí, el saber que tienes cáncer, te deprime y te da una anorexia, no solamente por la depresión, sino porque... Así es, y por la medicación que estás recibiendo. Entonces, tienes que darle una buena presentación a los alimentos, ponerle mucho color a los alimentos, pero no con colorantes, evitar las bebidas gaseosas. Si es cáncer de mama, mucho ojo, evitar todos los que son bebidas alcohólicas, porque aún pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas han demostrado ser más malignas en las personas que tienen cáncer o en los descendientes de las personas que tienen cáncer de mama. Ahora, ¿debo exigirle que coma? Que coma. Tienes que darle de comer lo que ella quiere, pero eso la persona quiere. Pero hay otra cosa, o sea, no darle de comer pequeñas cantidades, sino que dar más cantidades, porque el tumor está consumiendo toda la energía que tiene esta persona. Todos los nutrientes. Por eso se adelgaza tanto. Ya hacer un poco de actividad física en lo que buenamente le pueda permitir su organismo. Y las famosas sopas, caldos. Las cremas. Las cremas. A ver, las cremas son muy buenas. Y yo siempre digo, es una alternativa cuando a ti no te gustan los vegetales. Porque yo recomiendo, si no te gustan los vegetales y no soportas las cremas, bueno, haz un pequeño sacrificio, ponle en una taza y te la bebes sin respirar. Y también licuada, ¿no? Lógicamente licuada. Para que puedas beberte todo, porque ¿qué es lo que necesitamos de las sopas? No es el agüita, como dice la gente, tómate aunque sea el agüita. No, necesitamos el vegetal, lo que tiene la fibra, lo que tiene los antioxidantes. Entonces, las cremas son la mejor alternativa. ¿Cuál sería un desayuno ideal, por ejemplo? Un desayuno ideal para una persona que esté con cáncer podría ser frutas. O sea, la energía la obtengo, el carbohidrato de las frutas. Cereales enriquecidos, fortalecidos con calcio y con hierro. Bueno, podría ser algún producto lácteo descremado, ¿verdad? O leche de soya podría ser en este caso también. Y lógicamente... ¿Leche entera? Leche entera no, no. Para ciertos tipos de cáncer se recomienda quitar lácteos, ¿verdad? Pero puedes consumir lácteos descremados. No en grandes cantidades, pero lógicamente... En el desayuno sí. En el desayuno lo puedes consumir. Ya, pan integral, puedes consumir pan integral, mantequilla de maní. Huevo, lógicamente. Puedes consumir de todo, pero tratando de evitar los azúcares refinados y las grasas. Y que aparte del azúcar, como usted ya dijo, los dulces, los caramelos, chocolates. ¿Cuáles son los otros productos o alimentos, mejor dicho, que no deberían de ingerir y las personas que están padeciendo esta enfermedad? Los enlatados, imagino también. Los enlatados, lógicamente. Pero todos los productos. No le den chancho, por ejemplo. ¿Qué no se debería darle? Bueno, depende. Si es un chancho, como por ejemplo el que es criado con bellota, ya, el chancho con bellota que lamentablemente para nosotros tiene un precio inaccesible, ya, y no lo encontramos mucho aquí. El jamón ibérico bellota es excelente, ya, pero puedes consumir también un lomo de cerdo esporádicamente libre de grasa, el lomo fino de cerdo que no tiene nada de grasa. Ahora, debes evitar las bebidas gaseosas, todos esos energizantes también tienes que evitarlos. Las sustancias que tienen colorantes también, por ejemplo, todo eso son esos frescos que tú les pones, todo eso ya. Todo lo que viene enlatado, lógicamente, como lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, pero puedes consumir muchas aguas aromáticas. Y hay un alimento que se me olvidaba, que tiene estudios, tiene estudios a nivel científico, no son grandes estudios, pero los tiene, que es la guanábana. La guanábana y toda la familia de la guanábana, aparte de eso también, algo que yo antes decía, no, no comas, es la pulpa del coco. La pulpa del coco se ha demostrado que es excelente para una persona que tiene cáncer de mama. Y el comer guanábana, jugo de guanábana, dulce de guanábana, guanábana en sí. Claro, se la puede comer en distintas... Es excelente para tratar y prevenir todo tipo de cáncer. Perfecto. Es excelente, tiene estudios científicos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a consumir guanábana. Perfecto, gracias, doctora. Como siempre, es bueno conversar con usted para que la gente sepa realmente lo que está pasando y cuáles son realmente los alimentos que se deben y no se deben de ingerir cuando está pasando por un cáncer. Vamos a hacer una pausa comercial y sí vamos a regresar con más de nuestro programa. ¡Gracias!